En el Espacio Yoga Moreno proponemos realizar asanas de elongación. Paripurna Navasana o bastón con apoyo. La técnica es, sentate con las piernas estiradas y la espalda bien erguida. Coloca tus brazos al costado del cuerpo y las manos en el suelo con los dedos hacia adelante. Respira con calma, manteniendo tu vista al frente. Tips. Respira siempre por nariz, junta los homóplatos, relaja el cuerpo manteniendo el tono muscular. Sostené los dedos de los pies direccionados hacia el techo. Como variante podés colocar los dedos de las manos hacia atrás. Beneficios. Mejora la postura de la espalda, expande el torso y alivia las piernas. Estimula la sensación de seguridad y calma las emociones. Vashimottanasana, pinza sentado. Desde bastón con apoyo la técnica es, eleva tus brazos al inhalar, exhala mientras proyectas tu cuerpo hacia adelante primero y luego hacia abajo. Sostené unos instantes respirando con calma antes de erguir la espalda. Tips. Respira siempre por nariz, hunde el ombligo al extender tu cuerpo hacia el frente, proyecta tu coronilla hacia adelante y direcciona el rostro hacia las rodillas. Beneficios. Tonifica los órganos abdominales y riñones. Favorece a la columna, masajea el corazón. La mente descansa y estimula la seguridad en uno mismo.